El Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano presenta el valor del mes de septiembre, la oración, filialidad que nos hace hermanos, con el lema, Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Como acción en la familia, recomendamos hacer una reunión familiar para examinar cómo vivimos la filialidad con Dios, con los padres y la fraternidad entre hermanos. Recuerda que este año, con Jesús en comunión y oración, transformamos la nación.